Estoy aprendiendo a amar, estoy aprendiendo a amar el sonido de mis pasos cuando me alejo de cosas que no son para mí. Está lindo, ¿no? Está profundo. Estoy aprendiendo a amar el sonido de mis pasos, o sea, que hago en la vida, cuando me alejo de cosas que no son para mí. O sea, a veces hay cosas que dijiste, esto no es, esto no es, y te cuesta dejarlo. Te cuesta, te cuesta. Pero cuando lo empezás a dejar, dices, wow, está bien. Barujayem, por fin, porque estaba esclavizado. Barujayem.